Vale, ya puedo iniciar esto... Continuemos, pues... Qué pena me da... Haber perdido tanto... Tanto el personaje... Vale... Lo suyo sería hacer esto... No te voy a engañar... No te voy a engañar... Oh... Mina... No... Hola... Hola... Tú, tú... ¿A dónde? Probablemente... No debería decírselo a todo el que me pregunta... Pero es un asunto importante... ¿Sabes? No... No... Creo que con ese he acabado yo... Pero... Gracias... No... Bueno... Mira... Ya lo intenté... Sí... No... 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 Sí... ¡Olé! Mi personaje parece que tengo un problema con las piernas ¿Eres consciente de que lo que haces no funciona contra...? ¿Por qué debería esconderme de ti? Creo que debería ser al revés ¡Oh, f**k! ¡Puedo vencerte! ¡Vale! ¡Funcionó! ¡Hala! No hay nada así... ¡No! ¿En qué contexto tú decides...? ¡No, no, no! ¡Que es buena idea enfrentarte a mí cuando me he cargado a puño limpio! Bueno, a puño limpio exactamente no, pero... ¡Vamos a ver! Yo veo lo que ha visto ese... ¡Yo le canto! ¡Le canto! Lo que quiera... Lo que quiera... ¿Eh? ¡Hola! ¡Petra! ¡Petra! ¡La malvada Petra me encerró aquí! ¡Se quedó con mi torre! ¡La odio! ¡Masticaré sus huesos! ¡Déjame salir carne amable! ¡Déjame salir adelante! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo un bastón precioso! ¡Ayúdame a dar con Petra! ¡Retorcerle el cuello y arrancarle los ojos! ¡Quédate mi preciado bastón! ¡Sólo quiero mi torre! ¿Te gusta mi preciosa torre? ¡Sí, cachito amable! Vamos a subir y vamos a ir con el calzumir Um Pulsar solo el botón central Un poco de gente Si, nadie piensa en el central Um Ok Um Me está pareciendo tan aleatorio esto ahora mismo Oh Che hombre Bueno si no me equivoco espérate Si no me equivoco Che no Che no Esto era lo cierto Pero espérame Muchacha ¿Cuál es Petra? Vale ¡Petra! ¡Petra! ¡Malditos sean sus ojos! Miren mi torre Posarme en mi casa Mezclar preciosos venenos Y coleccionar ojos brillantes ¡Petra! Me he recuperado en tu torre Espero una recompensa ¡Sí! ¡Sí! Mi bastón Quédatelo Mata algo bonito con él ¡Ojo de Melka! Una mano nueva toda la luz ¿Eso te ve de ello? Escúchame y obedece Una nauseabunda oscuridad se ha filtrado en mi templo Una oscuridad que tú destruirás Lleva mi luz al monte Kilre Y serás quien porte mi radiante pureza Lo haré no sé cuándo Pero lo haré Bueno, de hecho lo voy a hacer ya para quitárnoslo en medio Pero... Bueno, ya Espero que el ya se entienda como algo relativo Porque en este juego todo es relativo siempre Lo haré ¡Oh! Bueno... 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 Ah... Ahí ya está... Ya estamos casi... Vale 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 Ahí está Ya estamos arriba Los que están bajo el signo del amante sentirán siempre el consuelo del amante Todas las habilidades mejoran más rápido Me interesa bastante más que todas mis habilidades aumenten más rápido Antes que solamente las de ataque aumenten un 20% más rápido Me interesa Muy majo Vamos a matar gente Te mataré si me obligas Oh, sí, te voy a obligar Vale Hostia, se nota Esa es muy fuerte Se nota ¿No? 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 ¡Suscríbete! Vale, no hay nada así que me interese, así que vamos a la mina ¿De qué es la mina? Es que me interesa mucho Porque tenemos que... Hay que subir el... El este erraría la habilidad Pero hasta aquí ya lo hice ¿Estás seguro que no hay nada? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!